Este viernes acudimos a la inauguración de la nueva sucursal de la zapatería Alicet aquí, en la ciudad de Tuxtepec, ubicada en la avenida Independencia, casi esquina Aldama. La zapatería Alicet cuenta con calzado y bolsas de las mejores marcas y por supuesto a los mejores precios. Visítala durante este fin de semana de inauguración, ya que podrás encontrar grandes ofertas, promociones también con motivo del buen fin, los mejores precios y la mejor calidad. La zapatería Alicet en su nueva dirección se encuentra ubicada, como le comentábamos, en la avenida Independencia, casi esquina Aldama. Usted va a poder encontrar ahí atención personalizada con un trato exclusivo para que usted pueda llevarse los mejores zapatos y por supuesto con los mejores precios. No lo piense más si acuda en este momento a la zapatería Alicet para que usted, su esposa, sus hijos, bueno todos aquellos que integran su hogar puedan estrenar zapatos durante este fin de semana. Zapatos de gran calidad. Las personas que ya acudieron durante las primeras horas de la inauguración que se realizó durante este viernes 17 de noviembre pudieron comprobar ya que solamente en este lugar va a poder encontrar justamente lo que está buscando. Hay que aprovechar también la oferta que tiene Zapatería Alicet en todo su producto ya que se vienen las fiestas decembrinas, todas las fiestas navideñas, pero recuerda también que ese lunes hay desfile. Va a poder encontrar calzado de todo tipo, tenis, zapatos formales, zapatos casuales, zapatillas para las mujeres, para las señoras reinas del hogar, así que acuda a la zapatería Alicet además de calzado para niños y niñas, calzado exclusivo escolar o simplemente para pasear y disfrutar como le decía de estas festividades que ya se aproximan. Hay que estar preparados y hay que lucir siempre de lo mejor. ¿Dónde más? Pues por supuesto en Zapatería Alicet ubicada en su nueva sucursal Avenida Independencia casi esquina Aldama. Visítela ahora.